¿Qué son los encuentros regionales de comunicación audiovisual previos al encuentro nacional que se va a realizar en noviembre también en Mar del Plata? Así que la verdad que estamos muy contentos, la participación ha sido muy grande. Es un encuentro de todos los sectores de la comunicación audiovisual, del sector privado, del sector público, de las organizaciones populares, comunitarias, sin fines de lucro, comprometidas con la comunicación. Y demuestra también la profunda transformación de la comunicación que se vive en el conjunto del territorio nacional, desde una profunda perspectiva federal, fruto de lo que es la ley de servicio de comunicación audiovisual y el esfuerzo también del conjunto de las áreas. El resultado de la transformación de la comunicación es el esfuerzo del trabajo del conjunto de las áreas del gobierno y también, por supuesto, la articulación con el sector privado de las organizaciones populares, comunitarias. Creemos que también la producción de contenidos es un hito de soberanía, es un hito de integración, de inclusión, de actores, como bien señalaba Martín, también antes no tenían lugar donde expresarse. No había un Estado que fomentara la participación de esas voces a nivel federal. Creo que los encuentros de comunicación audiovisual lo que buscan es eso, marcar una nueva agenda con mayor pluralidad, con mayor diversidad. Hoy estamos orgullosos de estar acá en un lugar donde todos podemos reconocer los ejes fundamentales de la política de nuestro gobierno. Nuestro gobierno ha dejado tres marcas, me parece, importantes. Una, la mejora en la distribución del ingreso. La otra, la mejora en la distribución del conocimiento. Y la otra, la mejora en la distribución de la palabra. Nosotros en el Ministerio de Trabajo hemos tratado de aportar a esas tres líneas. Pocas veces se ha discutido una ley tanto como la ley de medios. Seguramente pocas veces hemos sentido como en este gobierno, el gobierno de Néstor y de Cristina, este federalismo, este poder discutir en cada una de las regiones. Pero además, aceptar la idiosincrasia, el modo de hablar, la forma de cada una de las regiones. Y esta es la importancia que tienen las radios comunitarias, las radios en las distintas escuelas, a las distintas comunidades indígenas que tenemos en las distintas provincias. Así que para nosotros hoy realmente es un día de fiesta. Poder continuar después de cinco años trabajando para el federalismo, trabajando para la multiplicidad de voces, trabajando para que cada región tenga su voz, tenga su palabra con todo el peso y con todo el valor que esto tiene.